... Estos días que estamos recuperando espacio en las calles para la libertad y la expresión... ...queremos apoyar más que nunca al pueblo palestino... ...un pueblo que lleva 72 años sin poder recuperar ni su libertad ni sus calles. El 15 de mayo de 1948, día que se conoce en árabe como la nagba o la catástrofe... ...el sionismo creó el Estado de Israel, privando de sus derechos a la población palestina... ...imponiendo un estado de excepción y sometiendo al pueblo a la violencia continua. El ejército sionista invadió Palestina, asesinó a miles de sus habitantes... ...envenenó sus fuentes, destruyó ciudades y se apropió de sus tierras y sus riquezas. En un plan sistemático de limpieza étnica, cientos de pueblos fueron arrasados... ...y más de 700.000 palestinos y palestinas fueron expulsados. Ni ellos ni ellas ni sus descendientes han podido nunca retornar a Palestina. El nuevo gobierno ultraderechista israelí está aprovechando la crisis sanitaria mundial... ...para continuar con su plan de anexión de parte de Cisjordania... ...y de los asentamientos ilegalmente ocupados. Sigue impunemente cometiendo día tras día innumerables crímenes de guerra. La represión y las detenciones no han estado nunca en cuarentena. Aún con la amenaza de la pandemia, Israel sigue impidiendo la entrada de medicinas y material médico en Gaza... ...una cárcel en la que su población lleva años confinada. Mencionar también que el pasado 25 de abril se cumplieron 103 años de la declaración de Balfour... ...y poco después las potencias aliadas de la Primera Guerra Mundial entregaban Palestina al movimiento sionista. Por todo ello, hoy, que por fin podemos juntarnos en la calle, lo hacemos para no olvidar... ...para decir siempre que Palestina resiste, que Palestina existe. ¡Gora, Palestina, escatutá! ¡Gora! ¡Gora! Gracias.